Momentos de tensión vivieron vecinos del fraccionamiento Los Héroes en la región 215 cuando agentes de la policía judicial catearon una vivienda luego que recibieron el reporte que había una persona secuestrada dentro. El reporte lo recibió la línea de emergencia 066 alrededor de las 13.30 horas, el cual señalaban que a las 5 de la mañana metieron a una persona del sexo masculino, misma que llevaba el rostro cubierto con una camisa, a la casa marcada con el número 35 de la calle Hermenegildo Galeana, lote 5 Manzana 5. Además, la bajaron de una camioneta Ford tipo Lobo color negra y que era acompañada por una tipo Wistar conducida por una mujer. Agentes de la policía judicial y de seguridad pública llegaron al citado lugar. Enseguida, la primera corporación rodeó la vivienda con el apoyo del grupo Fry y que duró alrededor de 10 minutos, el cual lograron entrar donde revisaron toda la vivienda, sin embargo, no encontraron nada. Ante estos hechos, un sinnúmero de personas presenciaron el operativo que llevaba a cabo la policía judicial, mientras que otras, ante el temor que se fuera a registrar una balacera, se encerraron en su domicilio. En la cámara, Germán Espiridión, voz Ricardo Torres, para Notivisión.